¿Qué tal amigos? En el video de hoy, el futbolista japonés con raíces peruanas que podría ser tomado en cuenta por Fossati. La diversidad de nacionalidades se ha convertido en una característica distintiva de la selección peruana en la actualidad. Y el técnico Jorge Fossati se enfrenta a la tarea de evaluar a jugadores de todas partes del mundo para armar un equipo sólido de cara a los desafíos que se avecinan, incluyendo las clasificatorias al mundial. En este contexto surge el nombre de Kazuyoshi Shimabuko, un talentoso delantero japonés que podría entrar en la consideración de Fossati. Con 24 años de edad, Shimabuko ha destacado por su versatilidad desempeñándose como delantero central o por las bandas. Su velocidad y habilidad con el balón lo han llevado a fichar por el Fugedia MFC, equipo de la segunda división del fútbol japonés, donde buscará consolidarse como una opción destacada en el panorama futbolístico. Aunque Juan Reynoso ya había mostrado interés en el jugador, no llegó a convocarlo durante su gestión. Ahora, bajo la dirección de Jorge Fossati, la situación podría cambiar. El entrenador uruguayo podría ver a Shimabuko un elemento valioso para fortalecer la delantera peruana, especialmente si demuestra un rendimiento constante en su nuevo club. La llegada de más futbolistas extranjeros que peruanos al escenario nacional plantea cuestionamientos sobre el nivel formativo en el país. La búsqueda de talento con ascendencia peruana se vuelve crucial para potenciar la selección peruana y jugadores como Shimabuko representan una oportunidad para enriquecer el conjunto y fortalecer las opciones de clasificación al mundial. La inclusión de Kazuyoshi Shimabuko en la lista de convocados dependerá de su desempeño en el Fui Hedda y de cómo se adapta al estilo de juego de la selección peruana. Su posible convocatoria generará expectativas y abrirá debates sobre la estrategia de Fossati para llevar a la blanquirroja al éxito en las próximas competiciones internacionales. ¿Ustedes qué opinan respecto a los nuevos refuerzos que podría tener Perú al mando de Jorge Fossati? Los leo en los comentarios, suscríbete y deja tu me gusta si creen que este futbolista debería ser tomado en cuenta en la selección peruana. ¡Nos vemos!